Con pesar e impotencia a su propietario en compañía de sus ayudantes, aún mira sorprendido cómo delincuentes penetraron a su agencia de cambio, donde cargaron con la suma de alrededor de un millón de pesos. Cuando vinieron a abrir el negocio, los trabajadores de aquí se dieron cuenta que habían penetrado al interior del negocio. El robo se produjo en la agencia de cambio Moneró, ubicada a unos 300 metros del cuartel policial de Ato Mayor, donde los ladrones para cometer su hazaña envenenaron los perros vigilantes, rompieron la pared de la parte trasera y, según su propietario, de manera muy profesional, hicieron estallar la caja fuerte, de donde cargaron con el botín. Profesionalmente rompieron, explotaron primero la pared para poder entrarlo, y luego con antorcha, me imagino, con un equipo de soldadura pudieron explotar la caja fuerte. No, la abrieron, la explotaron con acetileno, la explotaron, pudieron abrirlo. Fue un trabajo bien profesional. Empleados de la agencia de cambio notaron el robo al llegar temprano a su lugar de labores, y notar que hasta las puertas de la parte frontal del negocio estaban abiertas, y todas las cámaras desprendidas, con las cuales también cargaron los ladrones. Me siento totalmente indignada, son mis dos hermanos, y yo sé que con mucho sacrificio ellos han trabajado para obtener lo que hoy tienen, para que vengan ningunos bandidos a robarse así, a derrotarlo de la noche a la mañana. La dirección regional sureste de la Policía Nacional, con asiento en San Pedro de Macorís, dirigida por el general Víctor Hernández Vázquez, anunciaron que por el hecho ya fueron apresados los nombrados Jeffrey Waldimor, la Trinidad, de 29 años, así como Julio César Rivera Castillo, de 40, ambos residentes en la calle Miches, del barrio Ondina de esta ciudad, los cuales son investigados por denuncias de que supuestamente se dedican a romper residencias y locales comerciales. en un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega.